Gracias a una subasta electrónica, el café guatemalteco ha llegado a nuevos mercados y por supuesto nuevos compradores. Compartimos con ustedes los detalles en relación a lo que han dado a conocer los organizadores de esta actividad. 28 lotes de café participaron en la subasta electrónica único en su clase. 12 de ellos lograron compradores importantes de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países asiáticos. Este evento es de importancia para caficultores guatemaltecos, pues permite elevar el precio que se paga por el grano. Realmente este tipo de evento permite no solo promocionar y posicionar el café de Guatemala en mercados internacionales, sino lo que realmente busca es obtener un acceso a mercados directo en donde nuestros productores puedan directamente tener una relación comercial con compradores en el mercado internacional. En este evento se logró que la libra de café principalmente de Huehuetenango, Acatenango, Antigua Guatemala, Santa Rosa y Atitán alcanzara un precio de 6 dólares, mientras que en el mercado internacional se cotiza en un dólar con 52 centavos. A la fecha más de 125 mil familias dependen del café. Próximamente se realizará la subasta Tasa de Excelencia Guatemala 2021, en donde se espera nuevos compradores y mejorar los precios de venta.